¿Cuál sería el permitido de Lourdes y el permitido del Chato? A ver, ¿a vos cuál te gustaría? ¿Qué permitido tendrías? Ahora tenés que jugártela por un permitido y el Chato también por una permitida. Perdón, ¿usted se acuerda de un permitido de Lourdes? Usted es amiga de Lourdes, ¿eh? Sí. ¿Quiénes? ¿Cuáles son? A ver. Los dos hermanos Casas, Mario y el hermano que no... Houses. ¿Cómo ves el otro, Lulú? El español, Mario Casas. Sí. Machero. Sí, pero buscá uno, debe haber uno de acá, ¿no? No busquemos tampoco, sí, también, sí, Julia Robert, digo yo, ya tiré la pelota. Es un kick alto de los Pumas a cargar. No, pasa que... Una de acá, tirá alguna de acá y jugátela. No, de acá no, esa es la regla, que de acá no tiene que ser. No puedo cruzarme de nuevo con la mujer o él no se puede cruzar con el hombre que yo ratoné. Un Ricardo García no sería un permitido tuyo. No, pará, es mi carga. Adriana Aguirre, por ejemplo, permite el poliamor con Ricardo García. ¿Cómo? No, 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 a esta altura de mi vida, no. Opa. ¿Usted, Ricardo? Yo permitiría con muchísimo gusto. ¿Qué? No, no, no. ¡Ah! Ahí se le armó quilombo, se le armó quilombo. Se divorcian. Igual, Ricardo es de mi target porque a mí me gustan mayores. Ah, le gustan mayores, a mí me gustan mayores, wow, wow, tremendo. ¿Y al Chato quién le gusta? ¿A usted quién le gusta, Chato? Jugué de celá, porque está medio pavote ahí. Pero no voy a estar tirando nombres acá. Sí, tiren nombres, jueguesela. Parece que yo soy celosa, pero te juro que no pasa nada. No es celosa Lourdes, tirale una, pero clavásela al ángulo. Una argentina que diga, wow, que diga, sí, que no llegue al ángulo, viste, viste, cuando a Chiquito Romero se la tenés que clavar al ángulo, si no te la saca, bueno, allá al ángulo. No, 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 pero Chato, uno solo. ¡No! Pampita. ¡No! ¡No! ¡Pampita el permitido de Chato! ¡No, no, 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 no! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Me puse colorado yo, no quiero ni mirar, ni a Pampita. ¡Wow! Se agarra la cabeza Pampita. ¡Tremendo! Lo bien que voy a negociar los próximos contratos. ¡Me muero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!